hola bienvenidos hoy les voy a enseñar a tocar esta canción de los beatles llamada twist and shout es una canción que está en tonalidad de la y la vamos a analizar en forma completa y progresiva así que vamos a partir desde lo más básico lo más fácil de todo de una nota a analizar todos los acordes y la canción súper completa con esta cigar box guitarra de tres cuerdas en sol abierto tenemos sol re y sol es una canción que empezamos de esta forma así ese es digamos el ritmo básico que uno toca lo puede tocar lo podemos tocar al principio como decíamos seguir en forma progresiva estudiar la canción y haciéndolo de una nota cuerda superior nada más segundo casillero nota de la cuarto casillero nota del si sexto casillero es un do sostenido o re bemol y finalizamos en re en el casillero entonces seguimos así lo podemos hacer de esa forma nota por nota y salteando o o deslizándonos una vez que llegamos a este acorde de re que hacemos tocamos libre dos veces esta nota de sol y volvemos a la así que es la canción que es la nota y el acorde con el que se empieza y se termina esta melodía esta base esto mismo lo podemos hacer también en acordes es decir haciendo una cejilla en cada una de esas casilleros que les mencioné segundo cuarto sexto y séptimo e inclusive lo podemos ir complejizando que esa es la idea de este vídeo y ir haciendo esto así es la parte de la melodía la parte que canta así de hecho después lo voy a analizar con una guitarra criolla seis cuerdas como como es lo que lo que se hace no se hace solamente el acorde de la o la nota de la sino que se hace un séptima también un la y del la nos vamos a un séptima sería algo así este es un acorde séptima y como lo hacemos este acorde de séptima solamente tocamos en el segundo casillero la cuerda media y la superior si la de medio y la de arriba también lo podemos hacer acá podemos también jugar un poco con lo que es la voz de la canción y bueno sin irnos por las ramas también otra forma que podemos hacer para tocar esta canción es fíjense que no me fui para allá atrás sino que parto desde acá desde este la si en el cuarto casillero do sostenido en el sexto hago un rasguido fíjense que va quedando cada vez más embellecido y más completo en cuanto a la melodía original que es lo que hago segundo cuarto sexto y hago este acorde de sol fíjense que antes usé este sol libre y de ahí nos vamos al la y después a la séptima si quisiera en este caso lo que voy a hacer es entonces una vez que caemos en el séptimo casillero voy a hacer este acorde de sol dedo índice en la cuerda del medio quinto casillero que es la nota de sol que le va a dar nombre al acorde de esta forma de acorde de sol sol y después los dos dedos vamos a usar la cuerda superior es decir la primera y la tercera la de los extremos vamos a tocar el séptimo casillero podemos usar el menique como estoy usando acá o el anular y el dedo medio arriba o al revés el anular arriba y el menique abajo eso como quiera y así como están dos casilleros más porque porque tenemos sol sol sostenido la y ahí quedemos en el la entonces entonces hacemos esa es una forma para ir variando para hacerla más linda la canción y para no hacer siempre exactamente lo mismo que no quede tan repetitivo que no quede todo en forma tan grave este sol estos son los famosos acordes mayores en forma movible que significa que a medida que nos vamos moviendo hacemos el acorde de nota que le sigue entonces estamos sol sostenido la y una vez que estamos acá podemos jugar acá fíjense que es lo que hago el séptimo el famoso acuerdo séptimo que lo hago acá perdón acá así se ve mejor en vez de hacerlo acá para quedarnos de este lado de la guitarra lo que hacemos es este séptimo es el mismo que se usa de este lado es decir acá estoy tocando por ejemplo segundo casillero las dos cuerdas superiores y nada más que eso y tengo un séptima es decir la séptima y acá recuerden que tenemos una que están los dos puntos que tenemos el casillero 12 es sol o sea que toda la guitarra todos los acordes toda esta secuencia de acordes empieza de vuelta entonces que hacemos lo mismo hacemos uno y dos las dos cuerdas superiores y en este caso vamos a tener que tocar con el dedo índice el casillero 12 la cuerda de abajo la inferior para tener ese la séptima de esta forma 12 en la cuerda inferior y 14 en las otras dos y dice que nos vamos moviendo si en todos los instrumentos que esa es la idea de mío de enseñarles a tocar la canción en todo el instrumento otra cosa que no les mencioné y que me parece importante es hacer esto perdón sí que también pueden hacer en vez de hacer ese séptima que hacemos acá en esta parte o este séptima podemos hacer esto así que no es un séptima pero hacemos cejilla en el segundo casillero y en la cuerda media del medio el quinto casillero esta nota de sol en realidad perdón es un séptimo eso es la melodía básica uno piensa que lo puede hacer entonces por notas o acordes como quiera o también acá o también acá la tocando la cuerda superior y mediana después las tres y después la séptima y ahí podemos darle derecho a la finalización o ir a la parte de tríadas de double stops que ahora la vamos a ver caminamos segundo, tercero o en forma de acorde o en forma de nota individual en la cuerda superior segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y ahí nos detenemos de hecho algo que está bueno hacer que lo hago también con las otras guitarras con las seis cuerdas y demás es esto fíjese este efecto una vez que llego a séptimo casillero hace re me deslizo me deslizo es un lindo efecto y terminamos con este acorde que se llama sería un re novena un re novena bueno por ahí los nombres no les interesa mucho pero aquello que estudiamos música es interesante conocer qué acordes usamos para también si usamos por ejemplo una guitarra de seis cuerdas saber dónde lo encontramos y cómo lo hacemos si morimos acá en el séptimo casillero tenemos el re y ahora lo que hacemos es cuerda inferior noveno casillero y cuerda del medio el décimo ese es un re novena así es como finalizaríamos la canción pero la canción tiene otra parte que hacemos esa parte y ahora viene la parte de en realidad si ustedes analizan la canción obviamente se toca con guitarras de seis cuerdas y demás esta es una adaptación que es una adaptación que que en realidad que se me ocurrió hacer si tocando la canción muchas veces con guitarras de seis cuerdas y demás la verdad que es bastante más compleja se usan acordes se usan con como les decía seis cuerdas entonces esta parte en la guitarra en la guitarra de seis cuerdas es una parte donde toca dos notas llamadas double stops algo así algo así a ver si les puedo mostrar brevemente como sería algo así sería algo así tenemos fíjense se tocan dos notas pero bueno la verdad que obviamente que suena más lindo y más bello hacerlo con una guitarra con una guitarra de seis cuerdas eso que es la melodía básica también hay distintas formas de tocarlo en una guitarra de seis cuerdas como tocar o ven que suena mejor suena como la original porque usamos acordes que son los mismos pero son más completos así pero lo mismo también y acá termino con perdón acá con el noveno lo que le quiero demostrar es que nada que se toca que la canción en sí es un poco más compleja y que si uno analiza como en esa con guitarra de seis cuerdas lo ve que es mucho más compleja y demás con la cigar box lo que uno trata lo que trato es de adaptarlo nada más y de llevárselo como para que también puedan tocar este tipo de canciones que eso es lindo aquello que cantan y demás pueden jugar un montón bueno habíamos quedado en esto que tocábamos double stops con la otra guitarra séptimo casillero cuerda superior una pausa otra vez ahora cuerda en medio quinto casillero esta nota del sol saltamos del quinto al noveno en la cuerda en medio y del noveno al séptimo y ahora hacemos y volvemos a empezar dos veces el quinto casillero de la segunda cuerda y cuarto casillero es una estructura que se repite después podemos hacer la la así que podemos hacer este la el noveno y después otra cosa que está lindo de hacer es por ejemplo esa es la parte de la voz nos tendríamos que ir a esta parte de la guitarra acá podemos usar un double stop podemos hacer decimoprimer casillero de la cuerda de abajo la inferior o primer acuerdo y decimosegundo de la del medio entonces hacemos este la séptima es que jugando acá con las caras y ahora vendría la parte de la que la podemos hacer acá en vez de hacer allá y con esto terminamos y el séptimo el noveno bueno eso sería mucho de lo que se puede hacer con esta canción twist and shout entonces adaptada por mí a la cigarbox guitarra de tres cuerdas en sol abierto es una de las tantas canciones que se pueden se pueden lograr hacer bueno como siempre pido difundir este vídeo si no tengo tiempo para hacerlo agradezco que tengo tiempo para poder grabarlo así que bueno me gusta ayudar me gusta darles una mano con esto que no hay mucho en español así que trato de ser bastante extenso y específico son vídeos que me cuesta hacer en cuanto a tiempo entonces no les voy a dar mucho en cuanto a edición no les voy a dedicar tiempo en cuanto a edición pero bueno creo que el contenido está bastante completo al menos en esta canción la verdad que quedo satisfecho con este tutorial espero que les guste recuerden suscribirse dar like hacer algún comentario y por qué no difundirlo para ayudarme a que este canal crezca les mando un gran abrazo y y y y y